¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema que se encarga de recabar y registrar toda la información sobre las operaciones de una empresa. El objetivo principal de la contabilidad es reunir los datos necesarios para luego ser capaces de tomar buenas decisiones financieras en nuestra organización. La mayoría de veces se tiene una idea errónea de lo que es la contabilidad y se desestima su importancia, ya que se cree que la contabilidad es simplemente la teneduría de libros. Sin embargo, la contabilidad tiene un sistema que consta de 6 fases. Identificación, determinar cuál fue la transacción realizada para ponerla en la contabilidad. Registro, anotar en los libros contables, en términos monetarios, las operaciones de tu empresa. Clasificación, diferenciar en distintos grupos o categorías la información recabada. Resumen, consiste en resumir toda la información elaborando los estados financieros, como por ejemplo el balance general o el estado de ganancias y pérdidas. Comunicación, dar a conocer a los encargados del negocio la situación financiera de la empresa, entregándole los estados financieros para que puedan tomar mejores decisiones financieras. Interpretación, se analiza la información presentada en los estados financieros y también es comparada con la información de años anteriores. Recuerda que las dos primeras fases están directamente relacionadas a lo que le llaman tenoría de libros. En cambio, la clasificación, resumen e interpretación están relacionados con la contabilidad en sí. En resumen, no se debe restar importancia a la contabilidad ya que esta en una empresa es muy importante porque da información para la toma de decisiones y para evaluar los resultados obtenidos cada año. De esta manera, se puede evaluar si la empresa tiene liquidez, si es solvente y o rentable.